bãoz hola amigos de youtube espero que estén muy bien amigos de hoy les vengo a enseñar como hacer una foto de perfil para youtube o para lo que ustedes quieran pero es principalmente para youtube en android y es esta aplicación amigos esta aplicación que llama super guacho 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 y pues bueno amigos vamos a mostrarles mi nueva foto de perfil listo amigos miren esta es la foto que ya tengo de perfil y pues bueno amigos vamos a con el tutorial les dejaré como siempre la aplicación en la descripción del video y pues vamos a la aplicación como miran amigos esta es la aplicación ustedes pueden escoger para hombre o mujer y pues en este caso yo voy a escoger de hombre y pues esta aplicación es muy completa amigos ustedes pueden escoger la cara a la que ustedes quieran voy a hacerla al azar y cogen el pelo pelo cualquier pelo que ustedes quieran amigos vamos a escoger por el momento el de goku ustedes voltean a hacer el lado si hay mas opciones de pelo o si ustedes tienen que explorarlo muy bien pero que muy bien amigos porque hay muchos peinados hay muchas cosas de las opciones diferentes no la otra es aquí como quieren el pelo abajo yo lo quiero así normal 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 hay mas opciones abajo y así etc Uy que es esto que asco loco no listo aquí cogen las caras por ejemplo voy a coger voy a coger voy a coger esta ustedes miren hay mas opciones esta vamos a escoger esta ustedes ahí tendrán mas opciones ahí el pelo ustedes lo escogen amigos yo no lo escogo porque me tiro la cara ponle cuidado si vieron yo no lo escogo ustedes si quieren escoger una cara la escogen y no lo cambian o si no pues ustedes harán lo que quieran pues no les estoy diciendo así que se ofendan amigos solo les digo y bueno vamos aquí a bigote podemos ponerle bigote podemos ponerle varios bigotes como ustedes ahí ven en pantalla amigos se me se me lengua la traba se me traba la lengua o bueno como sea en la otra opción podemos encontrar anillos que es para mujeres o para hombres por ejemplo anillos anillos curas lo que sea etc etc miren ahí pues pues vamos a quitarle vamos a dejar con ese miren hay muchísimas opciones hicieron amigos ah tengo uno en la mitad que es esto una cura todo miren loco bueno vamos a escoger esta amigos vamos a la siguiente opción que es esta se le puede poner esto esto, esto, esto se le pueden poner rasguños lunares varias opciones o cosas así tatuajes etcétera miren eh pues eh 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 lo que son lo que se llaman así por ejemplo ah miren voy a hacer la de vegeta voy a tratar de hacer la de vegeta ah no 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 voy a hacer la de linterna verde miren yo le voy aquí por ejemplo ustedes esconden una máscara que ustedes quieran ahí se puede agachar se puede bajar así con ustedes ahí miren con mi pultero manual se puede poner varias cosas ahora vamos a conectar con los traves que miren tiene este tiene varios osea tiene de héroes tiene hasta el de fernaflow el de luigi el de los minions tiene el de vegeta espérense vamos a ir a buscarlo el de vegeta el de vegeta el de vegeta esta por ya casi llegamos vegeta si vieron ahí ustedes pueden escoger varias opciones amigos naruto el amigo de naruto por ejemplo esta aplicación es muy completa por ejemplo ustedes pueden ahhh perdón ahhh ustedes la pueden explorar amigos esta una aplicación pero muy completa eh aquí pueden poner accesorios lo que sería para niña o para hombre miren oh yo la que le puse fue oh loco las máscaras miren yo la que le puse es estas esperecen ah miren la de luigi la de cel mmm hay varias opciones amigos si miren la que yo le puse la gorra de para atrás aquí son cosas que quieres llevar en la espalda etcétera así en la espalda yo no llevo ninguna hay muchas muchas herramientas así amigos y ahora vamos a con el fondo se puede poner el guante que se está buscando etcétera así miren los de los x-men o sea ustedes pueden jugar con esto amigos que pena estoy tan apurado pero no sé por qué estoy apurado pero bueno aquí le pueden agregar eh lo que sería cualquier cosa por ejemplo mota listo lo pueden escoger con esto con este vamos a escoger con este y las manos esto es lo chévere miren se puede buscar así esto papus papus miren y pues esta es la aplicación no miren esto o sea ustedes pueden explorarlo más pero si no que fui de afán de afán y pues eso amigos eso es eso son todas y cuando terminen le dan aquí en solo en guardar y le dan en ok y se guarda automáticamente en la galería díganme díganme si quieren para el próximo video esto que les voy a mostrar espérense miren amigos como ven aquí mi foto ya está actualizada amigos y pues les quería a fact y me llega la notificación de juego a germán miren esto poner esto ustedes me dirán si quieren poner esto en los videos que los mandan o sea los tocan y los mandan amigos y pues bueno amigos esto ha sido todo por hoy suscríbanse comenten sigan en mi twitter pues si les gusta este tipo de contenido no se les olvide suscribirse darle a la campanita y hasta la próxima chau